que necesitan de ayuda, de colaboración, de almas caritativas. Te escuchamos. Muchas gracias Jorge, compañero de control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Así es, completamente en directo desde las instalaciones de medicina forense aquí en la capital de la República. Vea usted, y estos son casos que a diario nosotros estamos llevando a la audiencia, pero hoy esta familia, que son desde el departamento de Lloro, de la comunidad de Subirana, vienen de lejos, pero que el pasado fin de semana aquí en Tegucigalpa, ellos perdieron a un familiar, a un jovencito de 17 años de edad. Él murió aquí en el sector de la colonia Izaguirre. Se llama Gerson Giovanni Romero Andino, el joven que murió. Pero hoy su familia están solicitando encarecidamente a los hondureños que le puedan colaborar para hacer una ajustadía y poder llevar el cuerpo hasta Subirana o alguien que pueda poner un vehículo para poderlo llevar hasta Subirana. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Víctor Canales. ¿Usted era el padrastro de Giovanni? Sí, mi jastro. Ahora, cuéntenme, ustedes han dado vueltas y vueltas para ver cómo hacen para llevar a Gerson, ¿verdad? Sí, nosotros estamos dando vueltas desde la mañana, dando vueltas y los cargos que hemos hallado los fueron 8 mil pesos. Entonces, nosotros tenemos recargos de recursos, no tenemos dinero para pagar 8 mil pesos. Entonces, estamos poniendo ayuda con la gente que está de buen corazón, pues, le doy una ayudadita y le vamos a agradecer mucho. ¿Su hijastro vivía aquí en Tegucigalpa? Sí. Pero que la mayor parte de la familia vive allá en Subirana. Allá vive en Subirana, toda la familia. Y, lógicamente, ellos están pidiendo enterrarlo allá. Sí, ellos están pidiendo que lo enterremos allá, porque allá está toda la familia, ya. Entonces, la única familia somos nosotros que tenemos aquí, entonces lo queremos llevar para allá, porque la familia lo está pidiendo. Él murió el domingo en la madrugada aquí en Tegucigalpa, ¿no? Sí, en la madrugada murió él. ¿Qué le dijeron aquí en Medicina Forense? ¿Ustedes ya tienen el ataúd? ¿Ya está listo para la entrega? Sí, ya está listo, que para que no tenemos para el carro, entonces necesitamos, tal vez, lo puedan colaborar en una ayudita, pues, para conseguir transportarlo a él, pues, para Subirana. ¿Usted es tío del muchacho, verdad? Yo soy tío de Gerson Giovanni. Sentimos el momento difícil que está viviendo esta familia, familiares de Gerson Giovanni, que están solicitando ayuda. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con ustedes si alguien les quiere colaborar? Bueno, les están cobrando 8.000 lempiras para llevarlo, pero si alguien pone el vehículo desde Tegucigalpa, pues, ni cosa mejor, ¿verdad? Sí, no, ni cosa mejor, nosotros aquí estamos, pidiendo una ayudita, con la gente de buena voluntad. Ahora, ¿a qué número se pueden comunicar con ustedes? El 95-04-2600. Repítalo el número para que alguien se pueda comunicar con esta familia que está necesitando la ayuda. ¿95, mi hijo? 95-04-2600. Se pueden comunicar al 94, al 95, perdón, 04-2600. 95-04-2600. O hacerlo directamente con nosotros, aquí al 94-55-0526. Esta familia necesita una ayuda para poder llevar a su familiar hasta Subirana en el departamento de Lloro, que ya está listo su cuerpo para ser entregado aquí en Amorga, el Ministerio Público. Nuestro contacto junto a José Oseguera. Retorno con ustedes. Muchas gracias, Anderson.